Ayer, durante las primeras horas de la mañana, alrededor de las 7 menos cuarto, ingresa un paciente traído por el sistema de emergencia, pero bueno, ya llega fallecido, se constata al ingreso, no se pudo hacer ninguna maniobra porque en realidad había un traumatismo importante a nivel de cráneo. Esa fue la causa del fallecimiento. Esa fue la causa del fallecimiento. En cuanto a la persona, ¿qué choca a este hombre que termina falleciendo? ¿Llegó al hospital, le realizaron análisis, tuvo algún problema también de salud? ¿Cómo fue? Sí, llegó al hospital, traído por la policía, luego se tomaron muestras de sangre, eso todo por pedido de vía judicial. ¿Se saben los resultados o podés decirnos algo en cuanto a esto? No, no, con respecto a eso no te puedo decir nada porque en realidad no depende de nosotros eso. Se toman solamente las muestras y esas muestras son llevadas por la policía. Se habla de la posibilidad de que haya un elevado grado de alcohol en la persona que manejaba. Vos como médica, ¿qué nos podés decir en cuanto a cómo se haya una persona con elevado grado de alcohol al volante? ¿Qué problemas puede tener? Bueno, uno de los principales problemas es a veces no poder, no es no ver, sino el cálculo. Perdemos la capacidad de calcular distancias en la mayoría de los casos. No es que no se pueda ver a la persona, pero la mayoría de las veces se pierda la posibilidad de reacción y de cálculo de distancias. Eso fue lo que va pasando a medida que va subiendo los grados de alcohol que tenemos en el cuerpo. No te puedo decir nada sobre este chico en cuanto a qué graduación tenía porque eso no lo constatamos nosotros. Cuando se hacen los informes policiales lo único que podemos decir a veces es si tiene un aliento etílico, si tienes algunas conductas compatibles con ebriedad, pero nada más que eso. ¡Gracias!